¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? ¿Bien? Ya estamos otra vez juntos en otra clase que vamos a empezar y que está súper divertida. Mira quién nos vino a saludar el día de hoy. Este es un lindo conejito. Saluda a los amiguitos. ¡Hola! ¡Wow! Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos a empezar esta clase? Que está muy divertida y que yo sé que a ti, allá en casita, te va a gustar mucho porque vamos a hacer una actividad súper divertida y muy fácil. ¿Ok? ¿Estás listo conejito para iniciar nuestra clase? ¡Sí! Mira qué lindo conejito con sus orejitas de color rosa y mira sus ojitos y su nariz. Saluda a los amiguitos. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo brincan los conejitos? ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Muy bien! ¿Qué te parece conejito si empezamos con una canción de un saludo? Vamos a cantar la de Lumi. ¿Estás listo ya en casita? ¿Preparado? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a escuchar la música! ¡Vamos a escuchar! Lumi. Buenos días, Lumi, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Y tus familiares, ¿cómo están? ¡Muy bien! Seremos buenas amigas. Buenos días, Lumi, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! La cantaste es muy bonito. Yo aquí te escuché. Hay en casita que la cantaste súper bonito. Y este conejito también la cantó muy bonito porque yo la escuché, ¿ok? Pero ahora le vamos a hablar a otro amiguito que es un periquito. Para saludar al periquito, vamos a hablarle al periquito azul. Una, dos, tres. Periquito, ven para acá. Vamos a traer al periquito. Vamos a ver dónde está. ¡Listo! ¡Estrán! El periquito azul ya llegó. ¡Mira qué lindo! ¡Hola, periquito azul! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! El periquito azul está súper contento y súper alegre porque está en otra clase con ustedes. Y él también va a aprender a hacer muchas actividades muy divertidas. Pero, ¿qué te parece, periquito, si cantamos tu canción? Hay en casita también. ¡Una, dos, tres! En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicado y también muy bonito. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Así nos saludaremos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Así nos contestaremos! ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Muy bien, periquito! ¡Cantaste muy bonito! El periquito azul cantó súper bonito. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué te parece si hay en casita vamos a asomarnos a la ventana para ver si salió el solecito? ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Asómate a la ventana, periquito! Ya se fijó la ventana y dice el periquito que sí salió el sol. Que hoy salió el solecito y le vamos a cantar. Vamos a buscar nuestro solecito que lo tenemos por aquí. A ver, periquito. ¡Guau! ¡Mira lo que trae periquito! ¡Un solecito! ¡Vamos a cantarle! El sol tiene frío. ¡Una, dos, tres! El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Que deje la cama, que venga a alumbra. Bajo el tibio rayo queremos jugar. ¡Bravo! Muy bien, periquito. Muy bien. Allá en casita la cantaron súper bonito. Perfecto. Ahora, vamos a cantar una canción. Pero esta canción es una canción que está en inglés. ¿Ok? Vamos a aprendérnosla poco a poco. ¿Ok? ¿Estás listo, periquito? ¡Sí! Se trata de unos cinditos. Y vamos a empezar ahí en casita con tal. ¿Ok? Vamos a empezar. One, little, two, little, three, little, little, little. Ya, listos. Escucha la música. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego nos vamos a ir aprendiendo esta canción. Ok. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a empezar nuestra clase? Pero primero vamos a recordar que estamos acá atrás. Hay dos calabazas del mes de otoño. ¿Ok? Del mes de octubre. Y estamos en la estación del mes de otoño. Que todas las hojitas de los ángeles se caen. Y se vuelven de color amarillas, verdes y café. ¿Ok? Al ratito cantamos la canción del otoño. Y vamos a empezar a repasar los meses del año. ¿Ya están listos? ¿Y en casita? Muy bien. ¿Listos? Una, dos y tres. Septiembre, octubre. Vamos a buscar, ¿dónde está el mes de noviembre? Noviembre, diciembre. Vamos a buscar ahora, ¿qué mes sigue? Sigue el mes de marzo. Vamos a buscarlo, marzo, abril, aquí está el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y el mes de septiembre. ¿Cuál nos faltó? También tenemos el mes de febrero y el mes de enero. ¿Ok? Ya repasamos nuestros meses del año. Y ahora, ¿qué te parece? Si empezamos nuestra actividad. Y esta actividad está súper divertida y está muy fácil. Porque yo sé que ahí en casita, tú lo vas a hacer junto con mami. Y le vas a pedir un poquito de ayuda a mami para que ella también empiece con nuestras actividades del día de hoy. ¿Ok? Vamos a hacer primero un ejercicio para ejercitar nuestros deditos. Para después empezar a utilizar la crayola. ¿Ok? Vamos a empezar con nuestros deditos a moverlos. Mueve tus deditos ahí en casita y vamos a cantar la de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, las manos hacia atrás. Y suben y suben por una pared y al llegar a lo alto, van a una palmada y se cruzan así. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Así. Muy bien. Perfecto. Ya empezamos a ejercitar todos nuestros deditos como las arañitas. Que suben y bajan. ¿Y dónde está Witsi Witsi? Vamos a cantarla. Witsi Witsi araña subió a su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol. Se secó la lluvia. Witsi Witsi araña. Otra vez subió. Llegó hasta arriba y se cayó. Llegó hasta arriba y se cayó. Muy bien. Bravo. Ahora, vamos a empezar nuestra actividad. Y para el día de hoy, fíjate bien lo que necesitamos. Yo por acá tengo una cajita. ¡Tarán! Una cajita de color naranja. Y en esta cajita vamos a ver el material que necesitamos. ¿Ok? ¿Ya están listos? Vamos a necesitar, estas que están aquí, se llaman horquillas para la ropa. ¿Ok? Mami debe de tener ahí en casita, pídele a mami dos horquillas como estas. Para la ropa. ¿Ok? Para colgar la ropa, mami debe de tener. Vamos a necesitar pintura verde. Vamos a necesitar pincel. Un palito como este. Un limpia pipas, así se llama, de color amarillo o el color que tú tengas en casa. Resistol. ¿Ok? Y también vamos a necesitar dos ojitos pequeños. ¿Ok? Tenemos también aquí que necesitamos pompones. Si no tienes pompones, tú ahí en casita puedes hacer bolitas de colores. Y esas bolitas de colores las puedes utilizar. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Primero, ¿qué te parece si empezamos a destapar nuestra pintura de color verde? Puedes utilizar un pincel o puedes utilizar el dedito. Yo lo voy a hacer con mi dedito. ¿Ok? Si para ti es más fácil hacerlo con tu dedito, mejor hazlo con tu dedito. Ponemos pinturita y vamos a pintar de color verde nuestra porquilla. Porque vamos a hacer unos gusanitos. Unos gusanitos de color verde y los vamos a decorar. ¿Ok? La vas a pintar por todos lados. ¿Ok? Fíjate bien cómo está quedando. Vamos a ponerle un poquito más de pintura. ¿Ok? Ya casi terminó una. Listo. ¡Tarán! Ya terminé una y la voy a poner aquí. Ahora voy a seguir con la otra. Ponemos un poquito de pintura en mi dedito. ¿Ok? Y luego vamos a pintar por el otro lado. Mira qué bonita está quedando. Y esta horquilla se va a convertir en un aleje gusanito. ¿Ok? A ver, vamos. ¿Cómo vamos allá en casita? ¿Bien? Ok. Lo estás haciendo súper bien. Ya empezamos. Ya casi terminamos. Y ya terminé. ¿Ok? La ponemos aquí en mi mesita. Y ahora, con una toallita que tú tengas allá en casita, te vas a limpiar tus deditos. Muy bien. Perfecto. Ya lo hicimos. Aquí tengo mi toallita. Las toallitas las voy a tomar para poderle limpiar mis deditos. Y ahora, ya están limpios mis deditos. Perfecto. Ahora, yo te voy a enseñar lo que tengo en esta cajita. En esta cajita sorpresa. ¿Listos? ¡Tarán! Mira. Es un gusanito de colores. Y lo hice en una hoquilla. ¿Ok? Yo ya tengo uno. Y por acá, tengo el otro. ¡Tarán! Mira. ¡Qué bonito quedó el gusanito! ¿Ok? Y entonces, tú vas a tomar la hoquilla y vas a poderlo abrir y cerrar. Abrir y cerrar. ¿Ok? El gusanito se mueve. Mira. Abrir y cerrar. Mira qué bonito quedó. Yo le puse unos ojitos. Y tiene unas bolitas de colores. Entonces, lo que sigue es pegarle a las horquillas las bolitas. Tomamos un poco de resistor y se lo vamos a poner en la horquilla. Puedes utilizar de colores. Si no tienes verde, puedes ponerle amarillas. Puedes ponerle rosas, morada, del color que tú tengas. ¿Ok? ¡Wow! Mira. Yo le puse amarilla, verde, rosa y otra verde. Y ya quedó listo. Ahora, a esto le vamos a poner un poquito de resistol. Y le vamos a pegar los ojitos. ¿Ok? Ahí en casita, puedes pintarle con un marcador de color negro que te ayude mamita a ponerle los ojitos. ¿Ok? Mira. Yo ya se lo puse. ¡Tarán! ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta al gusanito? Pues le faltan las antenas. Y con este palito que tengo aquí, que es un de color amarillo, es un limpia pipas, así se llama. O puedes hacerle las antenitas del gusanito con otro material que tengas. Le vamos a poner resistol y se los vamos a pegar. A ver cómo queda nuestro gusanito. Mira, mira qué bonito. ¡Guau! Qué bonito está nuestro gusanito de colores. Mira qué hermoso. Ya le pusimos sus ojitos. Si no tienes ojitos con un marcador, se los puedes pintar. ¿Ok? Vamos a hacer la segunda. Y vamos a poner también un resistol. ¿Ok? Le vamos a poner las bolitas, los pompones o las bolitas arrugadas que tú tengas en casita. Y luego le vamos a pegar los ojitos. Yo le puse de colores. Y luego le vamos a poner dos ojitos. ¿Ok? A ver, vamos a ver por qué. Aquí le ponemos un resistol. ¿Cómo vas en casita? ¿Bien? A ver. ¿Cómo te está quedando? Súper bonito, ¿verdad? Vamos a ponerle los ojitos. Aquí hay uno. Y aquí está el otro ojito. ¿Ok? Ahora le ponemos sus antenas. Muy bien. Acuérdate que las antenas son con dos palitos. ¿Ok? O limpia picas. Ya casi termino. Ya están terminando en casita. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Ya casi? ¿O les falta un poquito? A ver. Vamos a ponerle tantito resistol. Y quedó listo mi gusanito. Listo. A ver, gusanito. A ver. Vamos a ver. Ya quedó listo mi gusanito. Aquí tenemos uno. ¡Guau! Mira qué bonito quedó. ¿Te gustó la clase del día de hoy? Terminamos nuestro gusanito de colores. ¿Ok? Ya tenemos tres gusanitos de colores. Que los hicimos muy fácil. Con una horquilla. Y los pusimos unos pompones. Los ojitos y las antenas. Ya tenemos dos. ¡Mira! ¡Qué bonitos quedaron! ¿Ok? Bueno. Perfecto. Espero que esta clase te haya gustado mucho. Porque está súper bonita y muy fácil. Pero llegó ya nuestra despedida. ¿Qué te parece si nos despedimos junto con el conejito? Vamos a despedirnos y le vamos a hablar a nuestro conejito. Que lo tengo por aquí. Que al conejito le gustó mucho la actividad. ¿Verdad? ¿Verdad que te gustó mucho conejito? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a despedirnos con la sonrisa. Una, dos, tres. Con una sonrisa y una inclinación. Con mucho cariño decimos adiós, decimos adiós, decimos adiós. Tú ahí en casita, quédate sentadito practicando todas las actividades que te enseñamos en este día. ¿Ok? Cuídate mucho, un besito y adiós. Bye, bye.